Diputación pone en marcha una campaña gratuita para la desinfección y desinsectación de alojamientos ganaderos. El concejal de Agricultura y Pesca en el Ayuntamiento de Vélez Málaga, Juan José Montoya, ha informado de que el consistorio facilitará a todos los ganaderos las solicitudes para acogerse a este servicio gratuito de la Diputación Provincial. Los interesados deberán dirigirse a la Oficina de la Concejalía de Agricultura y el único requisito que deben cumplir es que su explotación ganadera esté inscrita en la Oficina Comarcal Agraria de Vélez Málaga. Montoya ha destacado el beneficio económico que supondrá esta medida para todos los ganaderos del municipio. Eso va a repercutir en, digamos, un abaratamiento en lo que es la inversión que hace cada ganadero en su empresa. Con lo cual, ese dinero que se puede ahorrar a la hora de realizar este servicio mediante la Diputación de Málaga, pues lo podrá destinar ese dinero a otra o invertir en su empresa o aliviar un poco lo que es la economía familiar, porque quieras que no, pues es un servicio que prestamos gratuitamente y que se puede hacer o adherir cualquier ganadero de aquí de nuestro término municipal. Montoya ha comparecido en rueda de prensa junto al responsable de agua en el Ayuntamiento, Antonio López, quien ha informado sobre el bando municipal dictado con motivo de la inclusión de la comarca en el decreto de sequía. López ha recomendado a los vecinos que sean responsables en el consumo de agua potable y eviten su derroche. Además, ha señalado que está prohibido el riego de jardines y el llenado de piscinas con recursos de la red potable. Por esta razón, el Ayuntamiento ha buscado pozos con los que poder garantizar el riego de todas las zonas verdes del municipio. Se ha detectado un pozo donde el conjunto Europa, el Mercobeles, estamos en la Comau, en varios puntos, en lo que es la zona donde haya pozo para utilizar este agua para regar los jardines. También he comunicado de que los camiones de agua no potable que nos puedan, aquellos jardines que no tengan pozo, pues que se vayan utilizando con cisterna para poder regar los jardines porque no podemos dejar que se seque.